En esta nueva lección del curso de experto en el tratamiento para dejar de fumar te voy a explicar lo que son los estímulos discriminativos y la importancia que tiene que tus pacientes conozcan cuáles son sus estímulos discriminativos y que si tú estás haciendo este curso online con intención de abandonar el hábito del tabaco que puedas detectar cuáles son tus estímulos discriminativos en concreto y cómo reconocerlos te va a ayudar a superar tu hábito de fumar. Un estímulo discriminativo de manera descriptiva o definitoria es una señal de que el refuerzo está disponible. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un refuerzo? Un refuerzo es una sensación de bienestar o incluso un premio, un éxito alcanzado, pues un reconocimiento, algo que nos genera placer fruto de llevar a cabo un comportamiento específico. Es decir, hacemos algo y eso es reforzado. El estudiar y aprobar un examen y que gracias a aprobar puedas, por ejemplo, salir con tus amigos hasta más tarde, pues eso sería un refuerzo. ¿Un refuerzo de qué? Del comportamiento de estudiar. Los refuerzos lo utilizan mucho los padres y madres para educar a sus hijos, del tipo de, venga, si te lo terminas todo te doy tu postre favorito, o si te lo terminas todo vas a poder jugar con la consola, o vas a poder, lo que sea, es como generar premios que generen placer o disfrute a los niños y niñas para lograr que lleven a cabo algún comportamiento. Cuando un comportamiento es reforzado, la psicología nos dice que ese comportamiento tiende a aparecer con más frecuencia. Lo que tienes que preguntar entonces es, ¿el tabaco genera refuerzos o es un comportamiento reforzado? Lo fue un inicio para generar un hábito. Es decir, algún beneficio habrás tenido que tener si eres adicto al tabaco para engancharte con el tabaco. El beneficio no suele ser el olor o el sabor bueno del tabaco, que como todos sabemos, el tabaco no suele ni oler bien ni saber bien. El beneficio inicialmente que nos han trasladado muchos pacientes es la integración en un grupo social. De adolescentes, el sentirte integrado, el sentirte aceptado es importantísimo. De adultos, muchos adultos también, pero hay otros adultos que dicen, mira, yo soy así, si te gusta como soy bien, y si no te gusta como soy, pues vete a paseo. Sin embargo, los adolescentes tienen una necesidad grandiosa, imperante, de sentirse aceptados por su grupo. Y si su grupo fuma, es un criterio que suelen decir los pacientes como que les ha inducido en la adolescencia a fumar para sentirse integrados. Y la aceptación del grupo es un reforzamiento importante. Entonces ya tenemos claro lo que es el concepto de refuerzo, ¿verdad? Algo que te genera placer o agrado asociado a llevar a cabo una conducta. Pues recordemos, el estímulo discriminativo es la señal de que el refuerzo está disponible. Mira, te lo voy a explicar, lo del estímulo discriminativo, con el experimento que hicimos en la facultad hace muchos años. Había unas palomas en unas cajas de cristal y esas palomas, si pulsaban con el pico una palanquita, les salían unas semillitas de comida. Entonces, les enseñamos a las palomas que acercándose a esa palanquita, les caía comida. Entonces las palomas tendían a acercarse. Luego, que si pulsaban con el pico la palanquita, les caía una semillita de comida. Entonces, ¿qué hacían las palomas? Le daban ahí y salía la comida. La comida es el reforzamiento, el refuerzo. ¿Cuál es el comportamiento? Pulsar la palanquita. Llevar a cabo un comportamiento genera un beneficio. Entonces ese beneficio tiende a repetirse. Lo que empezó a suceder es que la paloma pulsaba la palanquita de maneras repetidas para obtener ese beneficio, ese refuerzo que era en forma de comida. Luego hicimos otro experimento. La palanquita solo funcionaba si había una luz, una bombilla encendida dentro de la jaula. Y si la bombilla estaba apagada, por más que le dieras a la palanquita, el refuerzo, la comida, no aparecía. La bombilla encendida es el estímulo discriminativo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cuando el estímulo está presente, el comportamiento ha reforzado. ¿Qué le sucedía a la paloma? Pues que la paloma no pulsaba la palanquita cuando la bombilla no estaba encendida. El impulso, la necesidad de pulsar la palanquita no aparecía. Vamos a avanzar de esta comparación para llegar a eso, a las personas que tienen un hábito, una adicción de fumar. En estas personas, la presencia del estímulo discriminativo aumenta la necesidad de llevar a cabo la conducta. ¿Y qué es un estímulo discriminativo en las personas de fumar? Pues es algo que cuando está presente, se puede llevar a cabo la conducta, en este caso de fumar, y se obtiene un refuerzo, un beneficio. Si no está presente, no es posible o no es bueno llevar a cabo la conducta de fumar. Entonces, ejemplos concretos de estímulos discriminativos que provienen de pacientes, por ejemplo, un paciente nuestro nos decía hace tiempo, hace unos años, decía soy profesor, no puedo fumar en el colegio donde doy clase, lógicamente está prohibido. Entonces, en el momento en donde me siento en el coche, pasar esa rotonda y yo noto como el impulso en la necesidad de fumar. Entonces, el estímulo discriminativo es algo que cuando sucede, genera la sensación de que el reforzamiento va a estar presente. Cuando pasa la rotonda, ver eso, se siente que se aleja del colegio, que ya no le van a ver los niños, entonces el impulso hacia fumar aparece. ¿Por qué no aparece dentro del colegio? Porque él nos decía, es que yo no me explico por qué en clase, cuando estoy dando clase, no tengo ganas de fumar, no tengo necesidad de fumar, mi cuerpo no me pide fumar. La respuesta es porque el estímulo discriminativo no está presente. Está prohibido fumar, podría ser penalizado, incluso echado quizás del colegio, podrías perder tu puesto. Entonces, el estímulo discriminativo es cuando el refuerzo está presente. Es importante que conozcas que los estímulos discriminativos generan el comportamiento de manera muchas veces inconsciente. Aparece esa situación y sin pensarlo ya estamos encendiendo un cigarrillo. No es un pensamiento de, ah, caramba, como ya estoy lejos, voy a encender el cigarrillo porque me apetece para obtener el agrado que me genera el cigarrillo. Tenemos que hacer aquí un paréntesis para entender que muchos fumadores también dicen que fumar, todos los cigarrillos no le suponen agrado. En muchos cigarrillos el agrado es deshacerse del mono o del síndrome de abstinencia. Y el beneficio o el placer no es encontrar algo positivo, sino deshacerse de algo negativo, como pueda ser la sensación de mono, la sensación del síndrome de abstinencia. Vamos a verlo con otros estímulos discriminativos para que entiendas un poco mejor estos ejemplos. Muchos pacientes nos dicen que se ven encendiendo un cigarrillo, incluso sin que se parasen a pensar si les apetece o no, cuando salen de la estación de tren, aquí de Valencia, que es donde nosotros trabajamos. Muchos pacientes vienen a consulta en tren. Otros incluso han venido de Madrid o de Barcelona, de ciudades más lejanas, a que les ayudemos con diferentes tipos de trastornos, entre ellos el hábito de fumar. Cuando la persona dice salgo de la estación de tren, están encendiendo automáticamente un cigarrillo. Muchas veces sin pararse a pensar si les apetece o no les apetece, es algo automático. ¿Qué es un estímulo discriminativo? Luego, recordemos, la señal de que el refuerzo está disponible, es decir, la señal de que si ya fumas vas a obtener un beneficio, el refuerzo está disponible. Si fumaras dentro del tren, pues podrías, en lugar de tener un refuerzo, podrías tener un castigo o una multa, una sanción económica incluso, ¿no? Entonces, cuando sales, el refuerzo está disponible. ¿Qué tienes que aprender si eres fumador? ¿Cuáles son tus situaciones en las cuales el refuerzo está disponible? En cuanto a fumar, genera placer, en lugar de mucho malestar, un perjuicio o multas. En este ejemplo, el estímulo discriminativo es salir de la estación de tren. ¿Ok? ¿Lo vamos entendiendo? Genial, genial. Es un poco complicado al principio. Lo vamos a ver para hacerlo más fácil con más ejemplos. Muchos pacientes que tenemos en consulta que vienen porque quieren dejar de fumar, dicen que su estímulo discriminativo es el descanso entre las clases, ¿vale? Son estudiantes universitarios que dicen que tienen clases aproximadamente de una hora y que entre una clase y otra tienen descansos. El estímulo discriminativo es el salir a la calle después de una clase y antes de entrar a la siguiente. Dicen, dentro de clase no tengo apetencia por fumar. Hay algunas veces que sí, pero lo normal es que no me apetezca fumar. ¿Por qué nada más salgo a la calle, incluso aunque no haya sido con intención de fumar? A veces es simplemente por acompañar a otra persona que va a fumar. ¿Por qué tengo esa sensación de que me apetece fumar? La respuesta la tenemos en que salir a la calle es la señal de que el refuerzo está disponible. Es decir, ya estás en una situación en donde si llevas a cabo la conducta puede aparecerte un beneficio. Antes no, ahora sí ya estás en esa situación. Salir a la calle después de una clase y antes de entrar a la siguiente es el estímulo discriminativo. Otro ejemplo, para que lo entiendas un poco mejor. Nos decía hace unos meses un paciente que él quería dejar de fumar, que su novia no fumaba. Y además a su novia le molestaba que él fumase y además a su novia le molestaba el humo del tabaco en general. Por lo tanto, cuando ella iba a su casa, él podía pasarse un día entero prácticamente sin ninguna necesidad de fumar. Decía, es que ni se me pasa por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza. Sin embargo, cuando su novia se marchaba de su casa y la novia cerraba la puerta, el sonido de cerrar la puerta hacía que él automáticamente fuera a la cajetilla de tabaco y se encendiera un cigarrillo. ¿Cuál es el estímulo discriminativo en este ejemplo? El sonido de la puerta. ¿Por qué? Porque el sonido de la puerta le indica a esa persona como señal, tu refuerzo ya está disponible. Ahora ya está disponible. Vale, tenemos aquí entonces otro ejemplo de estímulo discriminativo. Entonces, ¿cuál es el proceso terapéutico vinculado con esto? En primer lugar, generar conciencia de los estímulos discriminativos. ¿Por qué? Porque, insisto, muchas veces muchos fumadores dicen, me veo con un cigarrillo en los labios y ni siquiera me he planteado si me apetecía o no me apetecía. Entonces, tenemos que ver en qué situaciones aparece la disponibilidad del refuerzo. Y lo que tenemos que hacer es listar, hacer una lista de todos esos estímulos discriminativos que tengan tus pacientes si estás ayudándoles a dejar de fumar. Y una de las cosas que tienes que hacer en consulta es explicarle este concepto y, a partir de ahí, hacer un listado de cuáles son los estímulos discriminativos. Esos estímulos discriminativos suelen ser situaciones concretas. Otras veces son personas o compañías. Otras veces son acciones o comportamientos. Tendrás que ver cuáles son. Y, en segundo lugar, después de hacer ese listado, que es una de las tareas de consulta, después de hacer ese listado tendrás que entrenar en comportamientos o habilidades específicas para llevar a cabo en el momento en donde esté presente el estímulo discriminativo. Simplemente, el adelantar que el deseo de fumar va a aparecer, eso ya es importante para que los fumadores dejen de fumar. Por ejemplo, adelantar que cuando vas en el tren y el tren se pare, y tú en ese momento dentro del tren no tienes necesidad de fumar, pero te vas a bajar del tren y cuando estés saliendo por la puerta de la estación de tren hacia afuera, te va a venir el impulso de fumar. Entonces, en ese momento tendrás que hacer algo y gestionar eso. Entonces, ya solo la idea de que el paciente sabe lo que va a pasar después, ya puede suponer un beneficio. Para que no se encuentren de repente con necesidad de fumar y tengan que gestionarla en ese momento. Para que ya desde hace 15 minutos, media hora o una hora antes, puedan gestionar habilidades específicas para aplicar en ese momento. Y otra cosa que tendrás que hacer en consulta para dejar de fumar con tus pacientes, es entrenarles en habilidades concretas para ese momento específico. Primero, prepararles mentalmente para que se den cuenta que va a aparecer. Segundo, comportamientos para llevar a cabo ahí. Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer con estudiantes universitarios, que su estímulo discriminativo es salir a la calle entre una clase y otra, en el primer momento a lo mejor tendrás que valorar si pueden no salir a la calle. O si pueden mantenerse dentro del espacio del edificio, aunque no sea dentro del aula. A lo mejor ir a la cafetería o a lo mejor no salir a la calle. De esa manera previenes ese impulso inconsciente de la necesidad de fumar. Por lo tanto, tenemos que hacer conscientes esos impulsos que son inconscientes o automáticos. Y en segundo lugar, entrenar y preparar habilidades para cuando estén presentes los estímulos discriminativos. Bueno, espero que te haya gustado esta lección, que haya quedado claro que es un estímulo discriminativo y cómo utilizarlo en una terapia para dejar de fumar. Y te animo a que sigas ahora viendo el resto de contenidos interesantes de este curso de Experto en el Tratamiento para dejar de fumar. Nos vemos en alguna de las próximas lecciones. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!